¿Qué onda amigos? Es una nueva semana y es momento de conocer las noticias más sobresalientes del mundo del entretenimiento, el cine y las series. Mi nombre, como ya te lo sabes, es Hugo Guzmán y te invito a que vayas por tus palomitas porque ya comienza Claquetazo. Viene sabido que Michael Jackson es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos por la habilidad que tenía de ponernos a bailar con cualquiera de sus canciones. Y es por eso mismo que sorprende bastante que hasta el momento Hollywood no se haya agarrado de ahí para hacer alguna biopic. Tal como ha pasado con otros artistas, ya sea Freddie Mercury, Elton John o Selena Quintanilla. Pero todo esto podría que esté a punto de cambiar ya que durante este fin de semana salió la primera imagen de la película biográfica de Michael Jackson. Y que incluso en cuanto se ve a conocer esta imagen, muchas personas creyeron que era una foto vieja del rey del pop. Sin embargo, no podrían estar más que equivocados porque lo que vimos fue la primera imagen oficial de esta cinta que será dirigida por Antoine Foucault y protagonizada por el propio sobrino del cantante, Jafar Jackson. Que por cierto, en este primer vistazo luce idéntico a su tío con uno de los clásicos outfits y también se le ve realizando uno de los movimientos más característicos de Jackson. Por el momento se desconoce qué tanta vida abarcará del cantante esta biopic, pero se sabe que llegaría a todos los cines el 18 de abril del 2025. Marvel Studios por fin ha estrenado la primera temporada de Echo hace unas cuantas semanas. Y aunque por ahí se tienen opiniones mixtas con respecto al ritmo que tiene esta serie, no podemos negar que para sorpresa de muchos, la serie de Maya López está siendo un éxito. Esto en las plataformas de Disney+, Star Plus y Hulu. Asimismo, luego del estreno en plataformas, Echo no solamente superó a varias producciones de Marvel, sino que también provocó que los usuarios vieran nuevamente o por primera vez las series de Daredevil, Defenders o hasta inclusive la de Hawkeye, al grado de volverlas una gran tendencia dentro del catálogo de Disney+. Y es que te podrá haber gustado o no Echo, pero lo que no podemos negar es que está siendo un completo éxito para Disney. Tú y yo... ...somos iguales. Entonces... ...¿quién es el monstruo? Desde que la primera versión de Mickey Mouse pasó a ser de dominio público a partir del primer minuto de este año, muchos estudios han estado tomando cartas en el asunto para intentar proteger lo más que se pueda a sus personajes más emblemáticos como lo ha hecho recientemente DC y Warner Bros. Y más específicamente con los personajes de Superman y Batman. Ya que para el año 2034 el Hombre de Acero pasará a ser de dominio público al igual que el Caballero de la Noche, solo que este murciélago sería hasta el 2035. Y aunque todavía falta bastante tiempo, 10 años para que estos personajes pierdan sus derechos, DC ha decidido proteger de una vez a estos héroes y ha hecho unos cambios en los términos registrando la marca Man of Steel y Capet Corsaded junto a los logotipos de la S de Superman y el murciélago de Batman. ¿Para qué? Bueno, pues para que cuando caduquen el derecho de estos personajes, la gente solamente use las versiones clásicas de los superhéroes y que se tengan varias limitaciones para que no se parezca en nada a las versiones más recientes de estos héroes. Maravillosa jugada que ha hecho DC y a la cual muchos creadores se van a tener que enfrentar en una década cuando quieran tomar a estos personajes y ponerlos en historias bastante randoms de películas independientes. Si eres de aquellos que creció a finales de los 2000 viendo las series de Disney Channel, podemos garantizarte dos cosas. La primera es que muy posiblemente ya le debes al SAT sin saber cómo es que funciona. Y la segunda es que tuviste una gran infancia con series como Los Hechiceros de Waverly Place. Serie que volvió a ser tendencia a más de 12 años de su final gracias a sus protagonistas. Y es que esto te lo decimos porque la actriz Elena Gómez y el actor David Henry confirmaron por medio de sus redes sociales que una serie secuela de este clásico de Disney está ya en desarrollo. Donde por lo menos hasta el momento ellos dos regresarían a sus papeles principales de los hermanos Alex y Justin Russo. Aunque no hay mucha información con respecto a este proyecto parece ser que la serie como tal se podría enfocar únicamente en la vida de Justin quien ha dejado la magia a un lado para tener un estilo de vida mucho más normal con su esposa e hijos. Mientras que parece que el personaje de Selena Gómez simplemente tendría un pequeño cameo dentro de toda esta serie. Obviamente también se está esperando que regrese el resto del elenco a esta secuela pero como te lo decíamos hasta el momento eso es lo único que se sabe con respecto al proyecto. Así que preparen todos sus hechizos porque una de las mejores series de los 2000 está a punto de volver. Es momento de que hablemos de los diferentes avances que han llegado a lo largo de toda esta semana ya que uno de los actores que viene pasando por su mejor etapa dentro de la industria sin duda alguna es Adam Sandler quien lo hemos visto salirse de su zona de confort con esas películas típicas que hace junto a todos sus amigos para que por momentos nos dé otras interpretaciones en cintas mucho más dramáticas como lo fue Diamantes en Bruto hasta llevarnos a Garra donde nos sorprendió con la gran actuación que dio. Y puede que esto nuevamente se repita con su nueva película El Astronauta cinta que será dirigida por Johan Renk y que hace poco fue presentada en Netflix con un nuevo tráiler. Por lo que nos deja ver este avance la historia sigue a un astronauta de nombre Haku quien luego de estar seis meses en una misión de investigación solitaria esto en los confines del sistema solar comienza a extrañar a su esposa Lenka con la gran duda si es que ella está esperando su regreso. Es así que nuestro protagonista encontrará apoyo en una misteriosa araña espacial que para sorpresa de muchos puede hablar y que lo va a ayudar a entender todos los problemas que tiene en su matrimonio en una película que podríamos decir tranquilamente es la mezcla entre Alien y Eterno Resplandor. Este proyecto solamente nos confirma que Adam Sandler sigue en su Prime y que lo podremos disfrutar en Netflix el primero de marzo. Vas a donde yo vaya y yo voy a donde tú vayas. Solo quiero ir a casa. A más de una década de que la cantante y actriz Jennifer Lopez grabara su último álbum de estudio este 2024 promete ser el regreso triunfal del artista en la industria musical. Esto con el lanzamiento de su nuevo proyecto This Is Me Now un nuevo álbum que no llegará solo ya que Amazon Prime Video lanzó el tráiler de su película más personal This Is Me Now A Love Story una experimental cinta de fantasía que funciona tanto como un musical como también una especie de documental de J-Lo a través de una narrativa un tanto mitológica y de sanación personal en la que vamos a ver todos sus polémicos amoríos hasta su actual relación que tiene con Ben Affleck y todos esos elementos que la han convertida en una romántica empedernida que veremos en pantalla el próximo 16 de febrero en Amazon Prime Video junto al lanzamiento de su disco. Desde el año pasado hemos sido testigos de la afición del cine B por hacer películas de terror de diferentes personajes infantiles que han perdido sus derechos de autor todo esto con el único fin de hacerles versiones mucho más terroríficas. Ya pasó con Winnie Pooh y sus amigos y en los próximos años va a pasar con Peter Pan con la Cenicienta y el caso que más se ha hablado Mickey Mouse en este año. Pero ahora a esta lista se suma Pinocho quien pasará de ser un niño de verdad a un asesino serial. Y es que esto lo dieron a conocer los productores de Winnie Pooh Sangre y Miel con el primer vistazo de Pinocho Armstrong que se podría traducir de alguna manera como Pinocho desatado. A decir verdad ya se me ha tardado bastante en hacerle una producción de terror a este personaje considerando que fue creado en 1882 y que prácticamente pues sus derechos de autor expiraron hace ya bastantes años. Y aunque no hay mucha información al respecto se ha dado a conocer un pequeño boceto en el que vemos a un Pinocho tétrico rodeado de otras marionetas bastante perturbadoras. Cabe recalcar que las versiones que están viendo en pantalla son las de Pinocho de Guillermo del Toro y el videojuego Lice of P que estamos usando solamente como demostración. Esta nueva versión del niño de madera se espera que llegue este año pero nosotros sabemos que el mejor Pinocho que ha dado el cine siempre será el Pinocho que vimos en Shrek. La semana pasada el nombre de la animadora colombiana Geraldine Fernández sonó bastante en las redes sociales luego de que ella dijera que había trabajado en algunos frames de la película El Niño y la Garza. Esto luego de que la película del director Hayao Miyazaki ganara el Golden Globe a mejor película de este año. Y en un inicio digamos que todo fue bien sobrejuelas para Geraldine al salir inclusive en las noticias nacionales de su país. Pero con el paso de los días la ilustradora se fue cegando por la luz de los reflectores al dar diferentes declaraciones que hacían que se sospechara de la veracidad de su historia. Pues llegó a comentar que animó más de 25 mil frames de la cinta y que su nombre no se veía en los créditos porque habían traducido su nombre al japonés y con el que muchos descubrimos su farsa fue donde inclusive el propio Miyazaki la conocía como la colombiana. Por supuesto que todo esto hizo que los usuarios en internet dudaran mucho más de esta historia y pronto descubrimos la gran mentira de esta noticia. Noticia que llegó inclusive hasta Japón y aunque hasta el momento el estudio Ghibli no ha dado declaraciones con respecto a todo esto, la colombiana al verse encerrada por todas las preguntas ya desmintió su participación en la cinta admitiendo parcialmente su error y también por qué no echándole la culpa a todos los medios de comunicación que hicieron más grande su fama como para no haberse querido retractar en algún momento. Al final Geraldine fue despedida de su verdadero trabajo por este fraude mientras que a su vez ha sido objeto de burlas y memes en diferentes redes sociales. Esto en un curioso caso que jamás se olvidará así como nosotros tampoco olvidaremos nuestra participación que tuvimos en Spider-Man. Yo lo hice. Con el gran fracaso que fue Rápidos y Furiosos 10 en el cine durante el año pasado junto al gran escándalo de agresión sexual por parte del actor Vin Diesel muchos nos hemos preguntado qué es lo que va a pasar con la familia de Dominic Toretto y es que esta entrega se vendió como el inicio de una trilogía que marcaría ahora sí por fin el final. Es por eso que ante todas las dudas que existen con respecto a Rápidos y Furiosos 11 el periodista Jeff Snyder comentó en los últimos días que posiblemente para este proyecto se buscaría darle una vuelta por completo y que se deje a un lado todo el fantasismo que existe alrededor de la película y regresar a lo clásico de las primeras partes es decir las carreras clandestinas como prioridad y con un presupuesto limitado que no superaría los 200 millones de dólares. Por lo que con esto se espera que la onceava entrega de la saga deje a un lado todas las locaciones bastante costosas que mueven la trama a diferentes partes del mundo así como también dejar a un lado las diferentes tramas que incluyen a espías o misiones secretas que los obligan a viajar al espacio y que por fin se dé un cambio refrescante con el que todos estemos mucho más familiarizados. Un cambio que como te comentamos es bastante refrescante y que todos los fanáticos estaban pidiendo desde hace ya bastante tiempo pero que a ellos les tomó 5 películas el darse cuenta del gran error que estaban haciendo. Por ahora se sabe que Rápidos y Furiosos 11 llegaría en el verano del próximo año. Oigan desde hace unas cuantas semanas les hemos estado trayendo aquí en Claquetazo los diferentes ganadores de todas las ceremonias en esta temporada de premios de Hollywood. Y aunque todavía faltan unos cuantos meses para los Oscars 2024 la academia presentó durante la mañana de este lunes a los diferentes nominados para la 99ª entrega de los Oscars. Así que aquí te va un resumen de todas las nominaciones que hay en esta ceremonia. Como se veía venir desde el principio Penheimer es la cinta más nominada en los Oscars de este año al contar con 13 nominaciones mientras que en segundo lugar de la terna se encuentra Portings de Jurgos Latimos con 11 nominaciones seguida de Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese con 10 y finalmente Barbie de Greta Gerwig con únicamente 8. La categoría de Mejor Actor Principal tiene a Cian Murphy por Oppenheimer a Bradley Cooper por Maestro a Coleman Domingo por Rostin a Paul Giamatti por The Holdovers y finalmente a Jeffrey Wright por American Fiction quienes estarán compitiendo por el Oscar a Mejor Actor Principal. Mientras que para la categoría de Actor Secundario participan Los Vengadores de Marvel es decir Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo por Oppenheimer y por Things respectivamente. Además de Sterling Brown por American Fiction el legendario Robert De Niro por Killers of the Flower Moon y el favorito de muchos Ryan Gosling por Barbie. Para la categoría de Mejor Película Animada el duelo está bastante reñido entre Across the Spider-Verse y El Niño y la Garza aunque también participan elementos de Pixar Nimona de Netflix y la cenicienta del grupo Robot Dreams. Por el lado de la categoría Mejor Película Extranjera compite por parte de España La Sociedad de la Nieve quien se enfrenta a Io Capitano de Italia Perfect Dice de Japón La Zona de Interés de Italia que compite en otras categorías también y por último The Teacher's Launch de Alemania. Por desfortuna México no hizo acto de presencia un año más en esta categoría ya que Totem no pasó a la semifinal pero la sangre azteca si está en los Oscars con el cinematógrafo Rodrigo Prieto que busca la empresa adorada a Mejor Fotografía por su trabajo en Killers of the Flower Moon Por su parte la categoría de Mejor Actriz está bastante reñida con intérpretes como Annette Manning por Niat Lily Glanston por Los Asesinos de la Luna Sandra Huller por Anatomía de una Caída Carrie Mulligan por Maestro y nuestra favorita para este premio Emma Stone de Pobres Criaturas Por otro lado Emily Blunt de Oppenheimer y Da VinJoy de Los que se quedan son las favoritas para el Oscar a Mejor Actriz de Reparto aunque tendrán que vencer a Daniel Brooks de Color Púrpura Judy Foster por Niat y América Ferrera de Barbie para ganar esta categoría Por último el premio gordo es decir la categoría de Mejor Película está apelada por todo tipo de cintas como la extranjera Anatomía de una Caída Past Lives y la zona de interés además de otras cintas que ya muchos veíamos aquí antes de que se diera a conocer la lista como lo fue la cinta navideña de Holdovers la película del padre de la bomba atómica es decir Oppenheimer la fiebre rosada de Barbie y lo más reciente de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon aunque a la lista también se colaron otras producciones como American Fiction o Maestro de Bradley Cooper por supuesto que la ausencia de muchas películas se hizo presente al notar que proyectos como Saltburn Las Tortugas Ninja Caos Mutante John Wick 4 Perisilla Asteroid City The Killer o incluso Mario Bros no consiguieron ninguna nominación por los premios de la academia pero quizá lo que más sorprendió de las nominaciones fue la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Director respectivamente por sus trabajos en Barbie y bueno esto es parte de los diferentes nominados de esta manera comenzamos ahora sí esta carrera directa hacia los Oscar para que corras al cine o a los diferentes sitios de streaming y puedas disfrutar de cada una de las nominadas por supuesto también te recomendamos que vayas armando tu quiniela porque la edición número 96 de estos premios se estará llevando a cabo el próximo 10 de marzo y también aprovecho y te recuerdo que aquí en Claquetazo si te lo llegas a perder te lo vamos a resumir y bueno amigos de esta manera llegamos al final de este Claquetazo con lo mejor del mundo del entretenimiento del cine y las series como cada semana te lo digo si te gustó este video nos ayudas bastante regalándonos tu like compartiendo el video comentándolo pero sobre todo suscribiéndote al canal como lo haces muy fácil muy sencillo aquí abajo hay un botón en rojo que dice suscribirse vas le picas activas la campanita de notificaciones y listo de esta manera YouTube te va a estar avisando cada que tengamos nuevo video por nuestra parte esto ha sido todo te recuerdo también nuestras diferentes redes sociales en Facebook nos encuentras como Claquetazo y en TikTok como Claquetazo Reboot para que vayas y te sumes a esta gran comunidad mi nombre es Hugo Guzmán y nos andamos viendo hasta la próxima semana esto es Claquetazo adiós adiós y y y ¡Gracias!